A nuestra amiga de Maracay. Nuestra amiga de Maracay tiene una inquietud que las tenemos muchos que vivimos fuera del área de Caracas que reciben gas directo y es acerca de la forma en que se pueda cobrar y pagar el gas. Ella pregunta si se puede cobrar el gas fuera del recibo del condominio. En su urbanización o en su edificio han decidido formar una comisión que no forma parte de la Junta para proceder a hacer la cobranza en dólares y en efectivo, en billetes, para poder pagar el gas. A pesar de que la empresa de gas acepta Bolívar, ¿qué deben hacer ellos? Con el tema de gas lo hemos hablado en muchas oportunidades y tenemos que partir de la premisa de que el gas no es un servicio común. No forma parte por definición de lo que son gastos comunes que usted puede, si usted quiere saber cuáles son los gastos comunes, pues puede pasearse por el artículo 11 de la ley de propiedad horizontal o puede revisar su documento de condominio donde se describen cuáles son los gastos comunes. Y usted puede observar en la mayoría de los casos, salvo contadas excepciones, que los servicios públicos no forman parte de los gastos comunes y por lo tanto no son susceptibles de ser divididos por alícuota, sino que cada propietario cuando adquiere el inmueble, el propietario original, procede a hacer su contrato de servicios con la empresa que haya tenido destinada, porque en este caso del gas con la empresa con que el constructor contrató el arrendamiento de la bombona, por decirlo de alguna manera, porque la bombona siempre le va a pertenecer a la empresa de gas, y en otras oportunidades se pagaba el servicio directamente en las oficinas de atención comercial. Por todas las razones que ustedes ya conocen y no vamos a repetir, esa costumbre, esa práctica, pues se desnaturalizó y ahora el pago se hace directamente a la persona que nos lleva el transporte del gas, salvo algunas excepciones donde hay que pagar y depositar. Entonces, ante este panorama vienen los conflictos, quienes pagan y quienes no, los que no consumen, los que sí consumen, los que están en el país y los que no están. Y también esto de quien cobra el gas también es un tema, porque justamente hay que tener el dinero en la mano rápidamente cuando se consigue el gas para poder pagarlo. ¿Es válido hacer una comisión de vecinos para poder atacar este problema? Hay la posibilidad a través del artículo 21 que los vecinos puedan, por emergencia, proceder a pagar un servicio como el gas mientras se hace la recolección suficiente. Esto es posible y puede estar autorizado y amparado por el artículo 21. Debe hacerse fuera del aviso de cobro o debe estar incorporado en la planilla de liquidación. Pues eso va a depender si la comunidad decidió, perdón, decidió acordar el gas como gasto común, que también es una alternativa que puede ocurrir. ¿Cómo se hace eso? Bueno, justamente se puede convocar a la asamblea o se puede solicitar por la vía de la consulta por escrito que los propietarios deliberen si desean que el servicio de gas sea considerado como gasto común. Y si es aprobado por el 75% de los copropietarios, pasaría a formar parte de la liquidación y entonces vamos a tener otro dilema. Si es un gasto común, debería ser cobrado por alíquotas, como lo establece el artículo 12 y el artículo 7. Y realmente el consumo de gas por naturaleza no se hace por alíquotas, sino que debería estar sujeto a una medición que tampoco existe, que ya no tenemos medidores y lo más prudente, lo más aconsejable es que se haga por partes iguales. Entonces, si ya usted tiene incluido o ha tomado la decisión con todas estas consideraciones que hacemos, pues la asamblea de copropietarios puede decidir algo muy salomónico. Y es que convocar a una asamblea para hablar de la problemática, decidir quién va a ser la cobranza de este gasto no común que se considera común por la fuerza de los hechos y establecer que se va a distribuir en partes iguales, como ocurre, por ejemplo, con los honorarios profesionales de los administradores. Esto puede ser una solución. Esto está incluido en la ley, no aparece ningún artículo de la ley de propiedad horizontal que nos hable de esta alternativa, sino que forma parte de esa capacidad reguladora que tienen las juntas de condominio y las asambleas de copropietarios de regular las normas que les son comunes y sobre las cuales tienen interés. Esto va a depender siempre de las características de cada comunidad, de los acuerdos a los cuales lleguen. Yo he conocido comunidades donde el 50% lo apaga la totalidad de los condominios y el 50% se distribuye efectivamente entre los que viven en el edificio, como ocurre con las cisternas de gas. Y hay otras comunidades que deciden incorporarlo como gasto común con el 75% y lo cobran por alícuotas, tal cual. Entonces, esas son decisiones que tienen que ser tomadas por cada uno de ustedes con la información necesaria y suficiente. La semana próxima vamos a tener de invitado al señor Pedro Acosta, que fue exgerente de BenGas, y va a conversarnos suficientemente de este tema para que usted pueda tomar decisiones bien informadas. Son las 8 y 42 minutos de la mañana, vamos a ir a una identificación de nuestros patrocinantes y ya regresamos con productos y servicios para condominios.